En el departamento de Lempira, en específico en la ciudad de Gracias, continúan las medidas de contención por esta pandemia del COVID-19. Y la población que circula en el día que no le corresponde, según lo establece el PCM con el dígito, es arrestada y es puesta a realizar trabajos sociales, es decir, limpieza en las calles de Gracias. Sobre esta determinación presenciamos declaraciones de Ariel Fermán, vocero de la unidad policial 13 en este departamento. Efectivamente, según el PCM brindado y acá la orden emitida por la municipalidad de acá del municipio de Gracias, Lempira, está estrictamente puede circular el dígito número uno que finaliza en su identidad. Y estamos apoyando aquí a la policía municipal para dar cumplimiento estricto a esto. Entonces, hay bastantes ciudadanos de que se rehúsen a cumplir esta orden. Entonces, están haciendo fila en los bancos, en los centros comerciales o en los mercados. Se están reteniendo, porque estos ciudadanos si no cumplen esta orden puede ser detenido por 24 horas, 12 horas de labor social o una multa de uno a mil empiras la primera vez. La reincidencia sería de dos mil empiras en adelante. Así es, esta determinación, además de hacer trabajo social, los que respetan el toque de queda a las medidas del PCM, en la tarde de hoy se han reunido Sinager y han acordado que además de esta sanción de hacer trabajo social con limpieza en las calles, también las personas que vulneran las determinaciones tienen que pagar una cantidad de mil empiras como multa. Desde gracias a esta hora es mi informe.